Hoy nos encontramos acá de visita en la universidad, junto a los estudiantes y docentes en el marco de este proyecto que se llama Microbasurales, que fue presentado en la Feria de Ciencias este año. Y bueno, una de las propuestas que ya después, a continuación, mis compañeros van a desarrollar sobre el proyecto, yo como docente de música, bueno, con los chicos estuvimos trabajando sobre la concientización. Y surgió esto de tomar una canción, bueno, muy conocida por ellos, que ellos escuchan también, y bueno, y la reversionamos, le cambiamos el texto. Y fue así que, bueno, que surge esta propuesta a través de Daniela, coordinadora, de dar un cierre a este proyecto de Microbasurales, grabando dicha canción hoy acá en el aula de arte. ¿Cómo fue la participación de los chicos? ¿Se aprendieron con esta propuesta? Sí, la verdad que, bueno, desde nosotros este proyecto, no solamente se abordó desde música, sino que en los diferentes espacios que tenemos. Y bueno, la verdad que ha sido un motor, porque si bien el proyecto está muy contextualizado, Microbasurales, bueno, surge por este tema de que al frente de nuestra institución tenemos un Microbasural, y fue allí que, bueno, que fue el tema para abordar, que se fuese contextualizado, y bueno, hubo todo un trabajo previo, también sumándose la gente del barrio, hubo encuestas, así que la verdad que los chicos han trabajado un montón sobre este proyecto. Y bueno, hoy la idea también desde la parte artística es poder compartir y trabajar de manera conjunta, junto con la universidad. Los chicos venían trabajando desde el espacio curricular de ciudadanía y participación a partir del mes de agosto, viendo las problemáticas que se encontraban en el barrio, particularmente al frente de la escuela Luciérnaga, que nos encontramos en el pasaje a Vilén en el 1100, hay un Microbasural, y ellos, cada vez que salíamos al recreo, veían los residuos ahí en el terreno, alguna basura que se acercaba a través del alambrado de la escuela, entonces ellos con la profe de ciudadanía y participación, que es la profe Alejandra, estuvieron identificando esa problemática y queriendo trabajar al respecto para, a partir de ese, hacer el proyecto de feria de ciencias, ¿no? El proyecto de feria de ciencias, que a través de la metodología STEAM, donde se trabajan matemáticas, ciencias, arte, diseñamos y planificamos entonces conjuntamente el proyecto de microbasurales, donde se llevarán adelante, por ejemplo, la identificación del problema que ya se había realizado, la realización de entrevistas en el barrio a las personas cercanas al microbasural, sobre todo a los hogares que estaban bien enfrente del mismo. Después de ello, realizaron el análisis de datos, quiénes eran las personas que dijeron que había un microbasural en la escuela, cómo perjudicaba ese microbasural en el barrio, si contaminaba el aire, el agua, la tierra, qué podíamos hacer al respecto. A partir de ello, se invitó a los vecinos a ver si querían estar formando parte de un proyecto también de educación ambiental. A raíz de ello, después se tuvo visitas también en la cooperativa de trabajo de los trabajadores del ambiente, que se encuentra al frente del cementerio de nuestra ciudad. En esa cooperativa fuimos recibidos y recibidas por las trabajadoras del ambiente, que nos fueron mostrando cómo es que se paran los residuos, qué tratamiento les hacen y los chicos pudieron ver el trabajo ahí en la cooperativa. Y la idea también es que ahora, después de tener la canción ya lista, poder volver a tener un encuentro junto con ellos y junto con toda la comunidad cercana, primero cercana a la Escuela de Luciérnagas y toda la comunidad en general, para que podamos estar aprendiendo todos y todas acerca de cómo cuidar mejor a nuestra ciudad, de cómo cuidar mejor a nuestro ambiente, que es lo más importante que tenemos para vivir.